Mami, hoy la noche está pa' quemar Y en el coche salgo con los míos a cazar Si vienen con berre, lo hacemos aterrizar Aterra en todos lados, los guachos están coronados Y las guachas están pidiendo que las tiñas de dorados Estamos activos en todos lados, humo siempre estoy volado Bastante descontrolado, del sistema estoy burlado Aterra en todos lados, los guachos están coronados Y las guachas están pidiendo que las tiñas de dorados Estamos activos en todos lados, humo siempre estoy volado Bastante descontrolado, del sistema estoy burlado Con la pista soy un dream team, como la María con un hippie Ella en el caño me hace striptease, yo les di sin advertencia Para que se sienta mi presencia, ando como teo educando a la competencia Y salgo en un world de ill, y se les cae BLG Bando a los knees for the beat, traigan champán y el beat Que la noche va a seguir, que ellas se quieren subir A dar una vuelta Porque salgo en un world de ill, y se les cae BLG Bando a los knees for the beat, traigan champán y el beat Que la noche va a seguir, que ellas se quieren subir A dar una vuelta Estamos activos en todos lados, lados, lados Fumo siempre estoy volado, lados, lados Bastante descontrolado, lados, lados Del sistema estoy burlado Estamos activos en todos lados, lao, lao Fumo siempre, estoy volado, lao, lao Bastante descontrolado Del sistema estoy burlado Mami, hoy la noche está pa' quemar Y en el coche salgo con los míos a cazar Si vienen con berre, lo hacemos aterrizar Aterra en todos lados, los guachos están coronados Y la guacha están pidiendo que la tiña de dorado Estamos activos en todos lados Fumo siempre, estoy volado Bastante descontrolado Del sistema estoy burlado Aterra en todos lados, los guachos están coronados Y la guacha están pidiendo que la tiña de dorado Estamos activos en todos lados Fumo siempre, estoy volado Bastante descontrolado Del sistema estoy burlado Gracias por ver el video Gracias por ver el video